¿Cómo no te ha hecho sentar la cabeza alguna chica con ocho o nueve críos como tu amigo Salah? ¿Quién dice que no lo ha hecho? Yo. Papá te fichó hace tiempo. Dijo que eras un holgazán. Oh, muy generoso. El holgazán de mayor talento de entre sus alumnos. Te quería como a un hijo. Debió pasar algo muy gordo para que le ofendieras. No mucho, solo tú. Marion, aléjate de aquí. ¡Arránchate! ¡Bruna, break-a! No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mario! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Déjame pasar! ¡Apartaos! ¡Suscríbete! ¡No me podéis hacer esto! ¡Soy americana! ¡Ajúdame, John! ¡Ajúdame, John! ¡John! ¡Márion! ¡Lidy! ¡Pamón! ¡Ajúdame, John! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arranca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!